Hola amigos, bienvenidos a Jega Toons, hoy tenemos un nuevo desafío, adivina quién canta, escucha atentamente y trata de adivinar antes de que termine el fragmento. ¿Estás listo para este concurso? Vamos a empezar, veamos si puedes reconocer quién está cantando. Escucha esta canción, ¿te suena familiar? Exacto, es Timbap VK. ¿Quién podría ser el cantante de este tema? Por supuesto, es Degoboom. Escucha y adivina, ¿quién es? Exacto, es Eloy T. Es maníaca, maníaca conmigo. ¿Quién está cantando esta vez? Vamos todos preparados para una aventura más. Muy bien, es Trollero. Vamos todos preparados para una aventura más. ¿Puedes decirnos quién canta? Quiero tu piecito, qué asco de menú, te crees que... Correcto, es Mikey Crack. Quiero tu piecito, qué asco de menú, te crees que... Es momento de una pequeña pausa. ¿Cuál de los cantantes hasta ahora te ha impresionado más? Kimba. Me he formado, déjame dormir, déjame que estoy muy cansado, ya estoy tronchado. O Trollero. Todos preparados para una aventura más. Déjanos saber en los comentarios. ¿Puedes reconocer esta voz? Los vi anoche en mis sueños, junto a ellos. Es la voz de El Mayo 97. Los vi anoche en mis sueños, junto a ellos. ¿Sabes quién canta esta canción? A mí me gusta jugar para crear, porque siento que yo te traslado hacia... Correcto, es Francisco Gamer. A mí me gusta jugar para crear, porque siento que yo te traslado hacia mundos nuevos. Pon atención y adivina quién canta. Porque esa nena, nena, está muy bella, bella. Sabes bien, es Karim Juega. Porque esa nena, nena, está muy bella, bella. ¿Quién podría ser? Me quieren correr, no van a poder, que venga la poli, que ya van a ver, lo pueden creer. Son cuadradito y circulito. Me quieren correr, no van a poder, que venga la poli, que ya van a ver, lo pueden creer. Una última voz, ¿quién es? Oye que no seas malo, si te descuidas te gano, se te ve a la de... Muy bien, es El Trollino. Oye que no seas malo, si te descuidas te gano, se te ve a la de... Momento de elegir de nuevo, ¿quién te ha encantado hasta ahora? Karim Juega. Soy yo pena, pena, porque esa nena, nena, está muy bella, bella. O El Trollino. Porque no seas malo, si te descuidas te gano, se te ve a la de... Compártenos tu opinión en la sección de comentarios. Escucha con atención. Jugaremos a lo que tú quieras, tú solo dilo y... Muy bien, es Kory. Jugaremos a lo que tú quieras, tú solo dilo y lo haré. ¿De quién será esta voz encantadora? Ya no sé qué hacer, para adiestrarte, si tirarte un palo, darte un papel de... Adivinaste, es la voz de Flex Vega. Ya no sé qué hacer, para adiestrarte, si tirarte un palo, darte un papel de... ¿Puedes decirnos quién canta? Llegaste a mi vida cuando todo era oscuro, había una salida, Y era al lado tu... ¿Logras reconocer esta voz en el siguiente... ¿Fragmento? Genial, es Simba. Este solo Kiko, llamado Sonomaly, pasaron cosas extrañas en estas... Escucha cuidadosamente. Correcto, es la voz de Luki. Donde llegó, un gran error usted cometió. Adivina quién está cantando ahora. Acelerado voy sin freno. Cinco millones y subiendo. Muy bien, es Turbo. ¿Quién está cantando esta vez? En casa se pueden quedar jugando, pero yo me voy a explotar. Muy bien, es Alexi. En casa se pueden quedar jugando, pero yo me voy a explorar. Escucha con atención, ¿puedes adivinar? Pasaré el tiempo bien, jugando Minecraft, Roblox, GTA V. Correcto, es hoy Danny. Y pasaré el tiempo bien, jugando Minecraft, Roblox, GTA V. Danny sabe bien... ¿Quién cree que está cantando ahora? Está pasando aquí en el Garden de Bambam. ¡Qué ni... Genial, es Diamond Wow! ¿Qué está pasando aquí en el Garden de Bambam? Que ni... ¿Reconoces quién canta? Convierto tu casa en pro, con mis amigos me he echado unas risas. Entramos en mi servidor. Excelente, es Bue Mario. Convierto tu casa en pro, con mis amigos me he echado unas risas. Entramos en mi servidor, muchos suscriptores... Hora de tomar una decisión súper divertida. ¿Quién te gustó más cantando hoy? Alexi. Las casas se pueden quedar jugando, pero yo me voy a explorar. O Simba. Es solo Kikou, llamado Sonomaly. Pasaron cosas extrañas. Cuéntanos en los comentarios, si nos dices tu favorito, podrías recibir un saludo especial en nuestro próximo video. Estamos ansiosos por saber qué eliges. Eso es todo por hoy. Esperamos que te hayas divertido en este desafío de adivinar quién canta. No olvides dejar tu puntuación en los comentarios. ¿Cuántas acertaste? Suscríbete para más retos como este. Y nos vemos en el próximo video.